Me hace mucha ilusión el poder personalizarla a mi gusto, porque hace que me sienta más cómodo y que me sienta muy contento con mis botas. Sí, la verdad es que el contraste de los colores es muy bonito, voy cambiando de blanco a gris, negro poco a poco y las rayas rojas, son los colores que más me gustaban por el equipaje nuestro y la verdad que estoy muy contento, hombre, siempre se está más a gusto cuando uno lleva la bota que le gusta, bueno pues que se metan a hacerlo porque lo primero decirles es que es muy divertido y ellos irán descubriendo que es lo que más le va gustando para su bota, que se puede hacer de muchos colores y ya te digo que es divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!